A ver, Juliáncito. No te pareces al Julián Tragón y Muerto de Hambre que yo conocí. No estás comiendo nada. La sopa está muy buena, ¿verdad, muchachos? Sí, buenísimo, doña. ¿Ves? Anda. Come. La comida es en tu honor. A ver. Mira. Esta por perro de agua. Abra la boquita. Eso, muy bien. Esta por el sapo. Así me gusta. Esta por... Tan crédito. Muy bien, muy bien. Ahora tú solito. Tú solito, por favor. Mármara, por lo que... Bueno, muchachos. Reclamo su atención. Quiero hacer un brindis. ¿Cómo es que dice la Biblia? Ah, sí. Que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Juliáncito. Salud. Salud, Juliáncito. Salud. Te tocó tu turno, amigo. Porque hoy... Hoy te mueres. Anda, Juliáncito. Firma. Firma abajo. ¿Para qué? Firma. ¿Por qué quieres que firme? Solo firma esa hoja en blanco. Ya se me ocurrirá qué hago con ella. ¡Que firmes, Julián! Ay, Juliáncito. Ponla en mi despacho. Ahora levántate. ¡Levántate, desgraciado! Márbara, por favor. Perdóname. El sapo nos obligó a todos. Yo no quería... Márbara, perdóname por lo que más quieras. ¿Qué más quiero? Lo que más quiero es verte muerto. No te preocupes. Que donde vayas pronto te acompañarán los otros. Porque todo lo que haces en esta vida lo tienes que pagar. Pero aquí... ¿Y qué crees? Me llegó la hora de cobrarte. Muchachos, llévenselo. ¡No, no, no! ¡Bárbara! ¡Bárbara, por favor! ¡No me agarra! ¡Bárbara! 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 ¡Bota esa sopa, Susaqui! ¡Que nadie la coma! ¡Esta maldita! ¿Quieres uno, Julián? ¡Bárbara! ¡Bárbara! Doña... Doña Bárbara, animal. Respétame. Que me he ganado el título a sangre y fuego. ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Dije! ¿Qué es lo que ves? Dime. ¿Qué es lo que ves? Una... Una mujer. ¿Una mujer? ¿Eso parezco? Una mujer. Pero no lo soy. El hombre que amo me llamó Monstruo. ¡Monstruo! ¡Mírame! Eso soy. En eso me convirtieron ustedes. Me destrozaron. Me desgarraron por dentro. Notaron a la mujer que vivía en mí. Me dejaron incapaz de amar las cosas que aman las mujeres. Soy un monstruo. ¿Sabes qué? Voy a matarte. Como matan los monstruos. Vas a sentir lo mismo que yo sentí cuando ustedes cinco acabaron conmigo. cuando me desgarraron el cuerpo. Cuando me desgarraron el alma. Cuando me desgarraron el corazón en pedazos. ¿Qué me vas a hacer, Bárbara? ¿Qué me vas a hacer? Ya te lo dije. Vas a saber lo que es que te desgarran la vida. Que te rompan el alma. Que te descuarticen la inocencia en un segundo. Aunque tú nunca has sabido lo que es la inocencia. Seguramente naciste del vientre de una llena. Por lo que más quieras. No quiero morir. Suélteme. Yo tampoco quería. Y ustedes me mataron. Ojo por ojo. Y diente por diente. ¡No! ¡No! Bárbara, por favor. Bárbara, Bárbara, por favor. Hare lo que quieras, lo que me pidas. Por favor, ser tu esclavo toda la vida. Pero no me maten. ¡No! ¡No, dolor! ¡No! 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 Tráiganme lo que haya quedado de Julián Barreto. ¿No me oyeron? ¡Que miran, cobardes! Hagan lo que les digo. ¡Tuerto! ¡Tuerto, ven! ¡Mira lo que te traje! ¡Un cerdo bien gordo como a ti te gustan! Maldito seas, Julián Barreto, mil veces, maldito. Dios me libre de morir de esa manera. La galla tiene la doña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.